Nivena o Pirena 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 ¡Nascha, Nive! ¡Nive, Jivara! ¡Nive, Jivara! ¡Nive, Jivara! Amén. Nive, nasha, nive, Jesús. Nive, nasha, nive, Jesús. Nive, nive, nasha, nive, Jesús. Nive, nasha, nive, Jesús. Nizan, ni de profuá. Nizan, ni de naúdo. Nive, ná, corica, nive, Jesús. Jesús, me ve, me ve, me ve, na hacha que me ve, Jesús, me ve. Na corica ni ve, na hacha ni ve, ni ve, ni ve, na hacha ni ve, Jesús, me ve. Na corica ni ve, ni ve, na hacha ni ve, na hacha ni ve, na hacha ni ve, ni ve, ni ve. Na corica ni ve, ni ve, ni ve, ni ve, ni ve, na hacha ni ve, Jesús. Na corica ni ve, na hacha ni ve, na hacha ni ve, na hacha ni ve, na hacha ni ve. Na corica ni ve. Na corica ni ve. Na corica ni ve, na hacha ni ve.